El temita este que estás tramitando tu divorcio ¿Tiene que ver con Pedro? Sí, es verdad, me voy a divorciar, me voy a casar con Pedro Ya pedimos la iglesia Así que él se va a casar de blanco, por supuesto Y yo no es Bocking, y yo voy a poner con lentejuelas rosa Gran rompedor de hortos ¿Está bien? Adiós Joder puta ¿Vos sabés lo que me pasa a mí? ¿Vos sabés lo que yo tuve que hacer para venir acá? No A mí dejarme de joder Perdón, no lo sabías Está bien, bueno, yo quería saber si estaba bien No sabía si tenías, así que te compré Mi amor, gracias ¿Sabés qué? Hoy me quedo ¿Por qué no quiero que a las 3 de la mañana te agarre la teca de locura? Que me llames por teléfono, me quemes la cabeza Te conozco, así que prefiero que bajes la escalerita Me sacudas el hombro, me despiertes Y arranques con toda la perora, ¿te parece? Sí ¿Vos estás? Sí Sí, estoy Sí ¿Vos estás? ¿Vos estás? Sí ¿Vos estás? Uy, perdón Hola, Fabián ¿Qué tal? Buen día Buen día ¿Qué haces, Higuito? Juan, ya facturas hay Pero media luna de grasa, ¿eh? Porque de manteca no ¿Qué? ¿Durmió acá? Sí, durmió acá No, no acá Durmió abajo en el living, tampoco en tu cuarto ¿Está bien? Sí ¿Y esta camisa? ¿La camisa? ¿Está bien? Ya ¿Qué haces trabajando un sábado? Nice girl You are so... Freddy... ¿Cómo se dice? Una linda cola Nada, boludo, estoy acá y la vine a controlar a tu vieja y me queda de paso bien Tengo el wifi que vuela ¿Te digo las pastillas a que le están dando? Si se las seguimos dando, es una gacela Si la pego con este médico, tu vieja se da para arriba Muchas gracias, Santos Es un genio Dame una cosa Sábado Sí ¿No? Sábado Hola Hola, Gaby Muy buen día, disculpa que te moleste, por favor ¿Qué pasó? Que pasa lo siguiente Camila pierde la llave del auto de Pedro Me llama por teléfono porque sabe que Pedro tiene unas llaves en el estudio Entonces yo le propongo que las paso a buscar y se las entrego a ella Pero la verdad es que preferiría que vos vayas al estudio, la retire la llave y se la lleves a la casa Eh, ¿no lo puedo dejar para el lunes? Yo lo sé, yo lo sé, pero ¿sabes qué? Me explota la cabeza esa piba Haceme ese favor Viví cerca Sí, Guille, obvio, voy yo Muchas gracias ¿Todo bien por ahí? Uh, un día increíble Brilla la alegría acá Chao Beso No, 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 en serio, no Dios, tengo que ir a lo de Pedro, primero al estudio, después a ver, no, 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 un embole Y andá, boludo, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Que es sábado y que vamos a hacer un plan Sí No quiero trabajar un sábado Yo voy a comprar los forros, todo ya Basta Amiga caída del cielo Sí De vuelta, paso, en el bondi, unas mellicitas Mirá el travesti, mirá el travesti, no entiendo No, yo tampoco, la verdad, no No sos para nada No entiendo Bueno, hoy, mira cosa, tengo que ir al estudio y después a la casa de Pedro Es sábado Y vos me vas a tener que acompañar porque sos mi amiga Ahí va Y eso es lo lindo que tiene mi trabajo, Cuca, lo puedo hacer los fines de semana también si quiero Ay, qué lindo, mirá qué bien, los fines de semana, hoy sábado, por ejemplo, ¿por qué no te apurás un poquito? Operate de la alegría, mi amor, es sábado, me quiero ir Cierra la feria y quiero comprar pescado Hagamos una cosa, Cuca, yo me pongo a la campera, nos vamos a la feria y compramos un surubí y lo tenemos a la parrilla acá ¿Pero qué te pasa? ¿Compramos carbón? Pero no, mi amor, hoy es sábado, lo único es falta que me vea Guillermo y se tome la costumbre No, pero pago solo No, 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 no me importa, aunque pagues vos, no, no Pero digo una cosa, vos no tenés una vida, no tenés una novia, no tenés algo, una alegría en tu vida ¿Eh? Sí, sí ¿Y entonces? ¿Para qué te querés quedar conmigo acá? Vámonos, vámonos, ¿qué me espera? Comemos un surubí, Cuquita, dale, yo pago, en serio No, 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 no es porque pagues o no pagues Es porque me quiero ir a lavar la cabeza a bañar, estar linda para la milonga y a levantarme un vino Chao, pibe Hola Hola, ¿Marco? ¿Qué haces? ¿Asadito? Eh, no, estoy, eh, estoy rehén de Isabel que quiere que hagamos un picnic Está bien, está bien, vos mandale un beso a Isabel, ¿eh? Dale, a la cachorra también Beso Chau Solta ¿Por qué? Solta Pero me quiere ir a... Pero no tiene ningún sentido que te vaya, yo no lo puedo educar así No puede hacer lo que quiere, no puede hacer lo que quiere, por favor Pero por ahí quiere charlar con vos ¿Charlar de qué? Vive acá, charlar de qué ¿Vos vas a cocinar? Yo quería cocinar Yo quiero que cocine Se termina... Solta, por favor, solta el saco ¿Vos vas a comer acá? ¿Sí? Listo Él va a comer acá, se terminó Dale, anda, anda a cocinar ¿Vas a salir las pastas? ¿Salen las arismendi? Dale Dale ¿Qué? Amigo, ¿posta? Pero vos me querés volver loco a mí ¿Cómo? Por supuesto, durmió acá, querido Ahí durmió ¿Está bien? Ahí, no durmió en mi cuarto Ya sé Ahí durmió Ya sé Pero además no me hables así Lo estás intimidando Es un amigo Y creas todo este clima ¿Por qué? Yo te jodo con tu gente Te jodo con tus amigos Entonces no me jodas a mí con los míos No quiero que tomes del pico Déjame a mí tomar como quiero Ahí voy Sí, Letito Hola, Guille Eh, estaba pensando ¿Viste qué lindo día para una picadita? No Eh, justamente Vamos a hacer unas pastas en casa Ah, lindo día para pastas, eh Bueno Dale otro día Chau Hola 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 Qué lindo que te quedan los anteojos Gracias ¿Viniste por la cortina? Sí Sí Te iba a llamar justo ¿En serio? ¿Para qué? Eh, porque Eh, resulta que Guille Y Marcos Van a venir a comer un asado Y estaba por salir a comprar el carbón ¿En serio van a venir? Y cómo no te voy a avisar Dije, le voy a avisar Capaz que se queda No, claro, obvio Pero no No puedo Ya tengo planes Vine porque Tenía que buscar las llaves del auto de Pedro Y se las tengo que llevar a Camila Por eso Y después ya Tengo cosas que hacer Está Sonia esperándome afuera Qué lástima Sí Sí Bueno Llamar justo Otro día Sí Bueno, buen fin de semana Qué lindo que te quedan los anteojos Nos vemos el lunes Chau Sácame las esposas, nene No puedo, doctor Discúlpeme Pero me dejan todo marcado Soy amigo del juez Te lo advierto Mierda Ah, por fin Oficial, quítenle las esposas al detenido Sí, su señor No me pueden tratar como un delincuente Vulgar ¿Te lo dije? ¿Eh? ¿Te lo dije o no te lo dije? Hijo de puta ¿Cómo te gusta meterte en quilombo? Si me haces trabajar un día sábado ¿Qué gana de romper las pelotas que tenés? Yo, yo soy de Cotequesis Vos sos un rompepelotas ¿Te llamaron? Claro que me llamaron Sí ¿Cómo pudiste meterte en un quilombo tan grande, Miguel? Para que yo reciba un llamado desde tan alto Todo por culpa del hijo de puta de mi hermano ¿Graciani? ¿Siguen con ese puterío interminable? ¿Puterío? ¿Vos le llamás puterío? Graciani mató a mi hijo Y anda por la calle libre de culpa y cargo Y ahora me quiere hacer la vida imposible Cogiéndose a un fiscal para que me meta a priso ¿Un fiscal? Sí, un, no sé, José Müller, Müller, no sé Otro puto Mirá, Miguel Vos tenés que parar Porque si no a vos te va a pasar como a Moravia Y ahí ni yo ni nadie de arriba va a poder hacer nada por vos Al pelotudo de Moravia le faltaba un hervor Haceme el favor Esta causa hace agua No tiene nada que ver Es una pelotudez de aquí a la China Bueno, por eso te traje aquí Yo mismo te voy a tomar la declaración Estamos viendo qué podemos hacer Vida, mi vida Sí, mi amor ¿Por qué tenemos que comer en el piso? Esperá Como si fuéramos Como si fuéramos qué Claro, Daisy y el pato Donald Ahí va Estamos haciendo un ping Está bien, pero ¿Por qué no conseguir una puta mesa? No, mesa no es lo mismo Yo lo entiendo Pero vos pensá, escuchame Una mesa Tenés mayor posibilidad de poner las cosas Necesitas algo, lo traés del otro lado Bueno, para eso nos quedamos en casa También nos está mirando la gente A mí no importa que miren ¿Qué tienen que mirar? Yo no tengo nada que ocultar Es un día de mierda Sí, es un día de mierda Pará, nena, ya te llamas Solange Andá a ver a Solange Si quiere Tiene trece años Que día de mierda Y la pone Chaguradora Sí, mi amor No, pero yo ya sabía que esto no te anda, mi amor Porque te ha crecido el pie Y esto ha quedado en el tiempo Bueno Por más que vos quieras andar en roller Aparte, mi amor Esto es un piso de mierda para andar en roller Te vas a arrancar los dientes Eso de que la comida sale rica si está hecha con amor Sanata pura Ah, sí? El único secreto para que una comida salga realmente rica Son los ingredientes Tienen que ser buenos Como estos No ¿Está? No No, no está Te falta mucho ¿Hace cuánto que se conocen ustedes? ¿Vale? Que cuánto tiempo hace si se conocen más o menos Mucho tiempo Ah, pero mucho ¿Cuánto es mucho? Desde el colegio ¿Qué pasa, Fabián? ¿Qué pasa? Quiero saber Y bueno, desde la facultad ¿No? De la era del cassette 18, 20 años O sea, yo tenía dos años Más o menos Pero cuando se conocieron ustedes ya habían empezado a... Digo, estaban juntos Voy a abrir un vinito Voy a abrir un vinito Vamos a comer rica pasta Dejá de preguntar, ¿eh? Dejá de preguntar ¿Cómo le va a crecer el pie, Marco? Si es igualita a mí Dale, ¿por qué me los compré? Si, ¿por qué me los compré? 39, mi amor Yo te lo voy a hacer entrar Tenía 12 años cuando me los compré, mamá Basta, Solange Entonces sabías que tenía 12 años Poné voluntad Poné voluntad Callate, Marcos Poné voluntad Meté la panza para adentro Recorrete y dejame... Pero no entran con la panza para adentro ¿Me podés dejar que yo se los pongo? Yo sé cómo ponérselo No me hinchen mal las pelotas Estoy muy incómodo Estoy muy incómoda ¿Por qué estás incómodo? Porque estoy incómodo Porque estoy incómodo Parrilla, 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 parrilla sí Voy a ir a una parrilla Bueno, váyanse ustedes a la parrilla No, 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 escúchame No, no, por favor ¿Eso querés? Bueno, entonces salí Dejame que le pongo el coso a la nena Dame la pata, mierda ¿Cómo no te va a entrar esto? Respirá, Solange La verdad, trato de ponerme en tu lugar Y es bastante difícil Yo te entiendo Entiendo lo que estás pasando Pero Lo mejor es que, Pedro, esté prófugo Porque nunca sabemos Lo que va a ser Miguel Ángel Va a volver igual Cuando las condiciones procesales estén dadas Va a volver Lo que pasa es que igual Guilla se encarga Sí De eso Ya sé que se encarga Guillermo De todo Se encarga Guillermo Sí Perdóname, pero la verdad es que te escucho y No lo puedo asimilar Me sigue pareciendo algo Una pesadilla No entiendo en qué momento pasó todo esto No me acostumbro a que Este prófugo me parece ridículo No me acostumbro a que no esté en mi casa Fueron Muchos años y Mucho tiempo juntos No sé, hoy sábado estaríamos desayunando en Tacama Con los diarios, como todos los sábados Y yo no sé qué se hace un sábado Si no está ¿Entendés? Y al pedo te pedí que me traigas el auto Porque yo no voy a ir a ningún lado No quiero salir a ningún lado No quiero salir más de mi casa Vos tenés que ser fuerte ahora Lo importante es que vos aguantes Es un poco Yo sé que es difícil Pero tenés que aguantar Yo Por mi parte me ofrezco a que No sé, cuentes conmigo Que me llames por teléfono Que me busques en el estudio Que estoy Estoy para lo que necesites Ay, Cami Gracias De nada Me muero el disco que tenés El de Chabuca Granda ¿Eh? Yo tuve un novio que era fanático Pero sí, mal, ¿eh? Y la amo, la amo No toques las cosas Dejala, no pasa nada Si te gusta, llévatelo Es de Pedro Pero, ¿ustedes saben lo que es este disco? Mi idea Tiene la versión de la flor de la canela en vivo No existe, no está, no está más Llévalo, Sonia, te lo regalo, en serio Yo no escucho música No escucho música No veo tele, no hago nada Hoy abrí las cortinas de casualidad Porque sabía que venían ustedes Pero la verdad es que no No quiero hacer nada No me gusta Bueno, te digo Si tenés ganas de desahogarte De estar llorando Cinco horas seguidas Ponelo Porque es súper Como caricita el alma ¿Querés Ponerlo ahora Y escuchamos un tema? Si te dan ganas Y eso Y las invito a un café Porque ya que están acá Un café Si quieren, si lo ponen Si, si, obvio Si, si, un cortadito Yo me tomo Bien Dale, dale Yo también Mita y mita Dale Lo pongo Si, ponelo No me corté el corazón No, no lo puedo creer Pobre tío Ay, boluda Pobre Está hecha chota mal Cuando yo Lo conocí a Juan Mi idea ya era Tener mi propio estudio Justamente fue el momento De eso ¿Y qué tal la pasta? ¿Se banca? Está buena, ¿eh? Te aviso Yo Nada, yo acepto la vida Privada de mi viejo Si le pregunto es porque Me interesa saber un poco más Nada más Bueno, si te da curiosidad ¿Por qué no lo seguís preguntando? ¿Parece ser un buen momento hoy o no? Parece que si pasás una noche en cana Se suelta un poquito No es fácil que él hable de su vida privada A veces eso es un poco injusto Podría ser peor de lo que es, ¿eh? ¿Vos tenés hijos? ¿Hijo? Muy bien Sentate, vas a comer Muy, muy rico De fideos Bien Donde comen tres, comen cuatro Y coman rápido, muchachos Yo sé lo que les digo ¿Por qué? ¿Por qué? Vas a ver Por eso Vamos Camisol ¿Eh? Camisa ¿Esta camisa? Bien Bueno Acá hice Una ensaladita de rusa Acá hay unas berenjenas Acá están Acá están las berenjenas Estas son A la salbóndiga Que hay matambrito Tiernizado ahí acá Bueno Todo para comer, ¿eh? No toques nada Mi amor, estoy muy Estoy Créeme ¿Qué? Que estoy haciendo lo imposible Para poder soportar esta situación ¿Qué situación? Querías la mesa, vinimos a la mesa Sí, mi amor Pero yo diría El pilgue es en el pasto Pero no podemos llevar todo Metemos todo Llevamos todo a casa No, porque falta una sorpresa Escuchame ¿Nos vamos a una parrilla? No vamos a ir a ninguna parrilla Pero mi amor, estás tiritando Bueno, no importa Estás cianótica Déjame de joder Falta algo ¿Y los tomatitos? Te dije que no Que los tomatitos no los iba a traer Solange 35 pesos Salen los No te de joder Ahora van a ver quién viene Yo quería la familia completa Y la familia va a estar completa Ay, mira, ahí llegó Eso Hola Mira, mira lo que es ese chico Lo quiero tapar Es un querubín con los rulis No, no es Querido Correte, Solange ¿Cómo andas? Hola, mi amor ¡La familia unida! ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Bueno, por lo menos hay comida Miren lo que tengo Qué rico todo ¡Ay! Muchas gracias Me siento la reina Victoria Sí Permiso Sí Pasa ¿Viste la voz que tiene? ¿Esta? Carriera La voz que tiene así bien roncona Sí, re grave Así como la escuchan Cuando era chiquita Mira cómo la disfruta La de fajorcito Miren Ay, eso sí Porque me encanta Se te pegó Cuando era chiquita Chabuca A mí también Hagamos frío dulce de leche Sí, está bien, está bien No hablas niña Cuando era chiquita Era soprano Soprano Y después la tuvieron que operar ¿No te encanta? Sí No sé si la tuvieron que operar O de amígdalas De adenoides O de no sé qué choto Y le quedó la voz así ¿No es genial? O sea, digo, cómo hacer De una dificultad ¿Cómo revirtió? Choque, ¿entendés? ¿Cómo revirtió de una cosa? Si sigo fumando y llorando Me va a quedar la voz así también Y te sacás tu disco Camila Granda Y la rompes Cami ¿Qué? ¿Le puedo echar un chorrito De licor al café? Sí, por supuesto Sí, agarra lo que quieras ¿Viste? Permiso, permiso Voy a chusmear Qué amor Sí, igual vos no le digas Todo, todo que sí ¿Viste? Porque es la mejor amiga Que se puede tener En la reputa vida Ahora Es, le das la mano Y se toma el codo O sea, esto se lo va a llevar ¿Entendés? No hay ningún problema No pasa nada Yo ni siquiera estoy comiendo Tampoco De verdad, me encanta Que estén acá Y gracias Porque sé que viniste A ponerme los puntos De alguna manera Y terminás haciéndome compañía Con tu amiga Y para mí es la gloria Que estén acá 15 minutos Sin hablar de Pedro Igual Para, yo no vine a ponerte los puntos De verdad que a mí Pedro me importa Yo lo quiero un montón Y quiero que esta mierda Se acabe para todos Yo también Y vos tenés que ser fuerte Sí Sí, sí Sí, no sé Ami ¿Qué? La barra que tenés No doy crédito ¿Qué dicen? Si hacemos Unos tragos A la mierda Con el café Y la masa secas ¿Sabés que digo que sí? ¿Sabés que digo que sí? Pero no, no, del vermouth No, no No, pero ves que se hace un sábado ¿Qué me decías antes? No sé qué hacer un sábado Desayuno con el diario Qué sé yo Esto se hace un sábado Te chupás hasta la médula Con amigas Eso se hace ¿Mando? No sé si hasta la médula Un traguito, una cosa Para disfrutar Trunqui Ahí va Hacemos una triple medida Es un montón Camí Igual otra masita me como Eso es toda una falacia Don Acto Vos sos juez No sos perotudo El balsero ese Maidana Era un empleado De Graciani Era un narco Un pobre infeliz Un muerto de hambre Que es capaz de decir Cualquier cosa Por dos pesos Las pruebas Son muy sólidas Y todas están En tu contra Vamos a tener Que remar Mucho código penal Para poder salvarte Te lo estoy aclarando Ah si Yo tengo 20 testigos Van a decir Que yo estaba en la fiscalía Cuando ocurrió el hecho Que se me imputa Está bien Hablame del vínculo ese Que tenés con el vendedor de armas Romero Romero ese Romero se llama Que se yo Que se yo Fui a una armería Una vez Como vas vos Como van todos los que van Después a un coto de casa No le pregunto El nombre de los empleados Que pelotudez es esa Que prueba es No te desubiques No te desubiques Que yo te estoy tratando De ayudar Bueno Ayúdame entonces Sacame de esto ¿Qué es lo que querés? ¿No dijiste que estaba todo charlado? Ah mirá Te estoy tomando Declaración testimonial A solas En mi despacho Un día sábado Sin grabar Déjame de romper Las pelotas ¿Eh? Portate bien Loco Pero Escuchame ¿Vos creés que esto Es pura joda? ¿Eh? Que yo le voy a decir Al policía Déjelo libre a Mendoza Enfocate Miguel Enfocate Vos también sos parte De la justicia Bueno Hablame del llamado Ese Ese llamado tuyo Al teléfono de Pollack Que quedó registrado Después de que Él mismo Ejecutara Maidana Se me habrá disparado Qué sé yo Cómo ocurrió Vos sabés La cantidad La agenda enorme Que tengo de gente Que está involucrada En los casos Se me habrá disparado Por las dudas Te pido Que cuidemos Ese ítem ¿Eh? Yo no quiero saber Nada con Pollack Es un favor personal Que te pido Yo se lo sabré devolver ¿Eh? Haceme el favor Vos tengo que consultar Bueno, consultalo Consultalo vos ¿Eh? Yo ya no quiero llamar más allá Borrámelo No te gusta mucho Sí, sí Estoy tan rico Estoy comiendo Yo no te veo comer Estoy comiendo Aflojá un poco con el vino Sí, pero no estoy tomando mucho Tomando normal 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 Además te voy a contar ahora Cómo lo conocí a Juan Está bien, me contás el lunes Si querés No pasa nada No, que lunes No, que lunes Estoy esperando que terminen de comer Vos terminaste de comer Vos deberías terminar de comer ¿Quieres que me vaya o dices? No, no quiero que te vayas ¿Y vos? ¿Listo? No comes más, ma Voy a contar cómo lo conocí a Juan A Juan Lo conocí Yo estaba casado con Silvina Yo estaba con muchos problemas Ya con ella Vos sabías más, hijo Vos tenías un anito y medio Más o menos O dos La cosa más hermosa del mundo La cosa más hermosa del mundo Un nene Era una Increíble Un regalo de Dios Pero yo no estaba bien Con Silvina En fin Teníamos muchos problemas Muchos No te voy a estar contando en detalle las cosas Porque hay cosas que se cuentan Y hay otras que no Pero muchos problemas ya teníamos Personales Así Del vínculo Yo era muy reprimido ¿Eh? Hoy es reprimido Pero ¿Cuándo lo conocí a Juan? Beto ¿Está mal que cuente esto? No, compa No está mal ¿Cómo va a estar mal? ¿Por qué va a estar mal? No, no No sé Bueno, pero ¿Qué? Papá, dale ¿Qué? Pero va a flojero Está bien Seguí contando, tranquilo Me dejás la botella de bien Está bien Tengo ganas Quiero contártelo Yo lo quiero contar Yo quiero escucharte Pero por eso Eh Esa, a ver Esa ¿A qué tipo? Este Esa sonrisa Esa sonrisa ¿Cuándo te conocí? Yo jamás pensé que me iba a involucrar amorosamente con un tipo Jamás pensé que me iba a involucrar amorosamente con un tipo Pero Eh Cuando Te conocí, Juan Me resultaste tan amoroso Tan generoso Tan Entregado Tan Gentil Un amor tan profundo y tanto respeto Tanto respeto Amor profundo y respeto Así como el que has tenido Buscando a mi hijo Preso O cuando fuiste A declarar en el juicio que me hizo Ana Tan generoso Tan generoso Con tanta Facilidad Entrega Tan Tanto amor Siempre ha sido así Vos muy generoso Y yo muy egoísta Yo muy egoísta Yo muy, muy egoísta ¿Qué? ¿Qué? A mí vos me sacaste de la cárcel y me salvaste la vida Nunca me pediste nada acá No, 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 no Yo soy egoísta ¿Sí? Porque vos me querés Porque vos me querés Mira lo que te quiero Yo jamás pensé Que me iba a involucrar Amorosamente con un hombre Jamás pensé Yo te he querido tanto Y somos tan amigos Yo te tengo Yo le tengo un profundo amor Como amigo Un profundo amor Como amigo ¿No? Bueno, eso lo sabés Claro Ahora lo sabés vos Y bueno Ahora se sabe Almorzando con Isabel Y con mi suegro Marcos Al lado de mi amorcito ¿Por qué hablo así? Con las tetas ¿Por qué estás tratando de hacer una cosa parecida a lo de Sabina? Claro Pero no No sabés tocar la guitarra Yo creo que con el tiempo podrás Con el tiempo, ¿eh? Hay que practicar Estoy aprendiendo Por eso ¿Sí? Muy bien ¿Y por qué no te vas a tocar la otra lado? Che, Marcos Me reciben ¿Cómo te vas a decir? Perdóname, loco No te vi ¿Qué, lo conoces? Es un cliente del estudio Pero... Preséntamelo, Marcos Dale Buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El señor Tolosa Mi señora Encantada, ¿eh? La señorita es Escuchame, ¿por qué no pasan a la mesa al picnic con nosotros? Porque están pasando un lindo momento solos Y a lo mejor quieren estar solos y tranquilos Hay que conocer a los clientes Marcos Tenés que hacer relaciones Isabel ¿No querés pasar a la mesa? Lo que a mí no quiero son relaciones Venga, vale Venga, vale Ya llega Sí, de Sevilla Ya llega Dos Vení, te voy a mostrar unas cositas que hice Los esperamos, ¿eh? Sí No puedo creer que voy a comer con el tipo que se coge a mi mujer y con mi mujer Me cagaste la vida, la verdad, Puluz ¿Por qué vas a comer conmigo? Porque me invitó tu mujer Pero tú, mi mujer, hace lo que yo le digo ¿Ah, sí? No se notó Por favor Hoy es un día de mierda para mí Ah, sí Te ruego, por favor, que paremos con esto Quiero que esa agua horrible que tenés en los ojos Esa Esa manera tan horrible que tenés de recordarme Por favor, te lo lleves No te entiendo, no te entiendo Quiero que te alejes de esa idea estúpida tuya de que nosotros ¿Nosotros qué? Nada, que en algún momento pudiéramos haber tenido alguna disputa por algo No hay ninguna disputa, esa mujer no me interesa Ah, no, pero antes sí te interesaba Un poquito Ah, sí, un poquito, un poquito Ahora te la cogiste a las dos, ¿viste? No, no es que me la cogí a las dos Sí, a las dos A mi mujer, estás hablando de mi mujer Sí, de su mujer Yo tengo relaciones con mi mujer Y con la mía también No ¿Sí? ¿No? Sí No ¿Tuviste? Someramente Someramente vamos a hacer una cosa Yo someramente le voy a decir a tu mujer todo lo que hiciste ¿Te parece? No, porque eso no se hace Ah, eso no se hace, ¿por qué? Porque por favor no se hace Ah, porque por favor no se hace Sí, no se hace porque hay que demostrar en realidad Que ese hilo de oro que se ha atado en algún lugar del cielo entre nosotros dos Está intacta ¿Qué me habla? ¿Qué me habla? No puedo, es un lugar de mierda, me quiero en una parrilla Mi mujer me tiene loco, por favor Tolosa ¿Qué? Eh, te invito a comer tortilla, tiene chorizo Muy bien, acepto, gustoso Vamos Guillermo, Guillermo Guillermo, Guillermo Guillé, Guillé Guillermo, Guillermo, Guillermo No, Camila No, no, era desesperado No, no, no Trabajaba 200 horas por día O sea, si iba de mi casa Una vez se fue a las 5 de la mañana ¿Vos te fuiste de tu casa a las 5 de la mañana? Ah, te trabajaste con Guillermo Bueno, no, no Pero no sos abogada O sea, él me decía que No, no, cualquiera Y yo enamorada le creía todo, todo Y él estaba todo el tiempo Guillé Guillé, eres tú Pero que era mexicano Era como vivir en una telenovela mexicana Aquí tienes tú, Kai Kroshka Ay, dame algo, Guillé Dame algo, amor La peor Espérame Una vez le encuentro una cartita Escucha Le encuentro una cartita en el ¿Cómo chupás? Amor Le encuentro una cartita Y yo pensando que era de una mina Y era la letra de Guillé Que decía Todas las parejas terminan iguales Ay, sorete ¿Me entendés? La pareja era La buena cartita ¿Vos me estás cargando? Ay, pero me parió el corazón Todo va a terminar No sabía No, cualquiera No, cualquiera No, cualquiera No, y encima después Escucha 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 lo que está diciendo En serio ¿De qué? Contame del estudio ¿Qué? Qué lindo No, no, no Contame del estudio ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? ¿Se miran? ¿Se tocan? ¿No les da vergüenza? Ay, salvada Mirá si te voy a hablar de ellos ¿Por qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Un trago, dos tragos, tres tragos, siete tragos No, dale, boluda O sea, Pedro y Yermo Es Pedro y Yermo Por eso Te copan Te copan Te estás poniendo más dark Que estás viendo más parado ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? No, no da Pero no da que te hable de ellos Porque los bancos O sea, no da No da, pero todo bien Te banco a muerte Te banco No sé, ¿eh? No, te banco Pará ¿Kim, Kim? Tomá hasta el fondo Bueno, fondo blanco Fondo, fondo, triple Me doy vuelta No, no, viste, boluda Te pido, por favor Me da mucho asco Si me pita acá Era un chiste de fondo blanco, ¿eh? Ah, boluda, pisa Ay, mi amor No, igual vos podés vomitar Porque es tu casa Ay, puta, veo Triple Igual no sos la única persona A la que la has cagado No te rías No seas tarada Te estoy Estás escupiendo todo, Camila Me da medio impresión No, pero de verdad Porque vos hablás Como si fueras la única persona Que la cagaron en el mundo ¿A vos te cagó alguna vez Un novio con un hombre? ¿Pero con un hombre? No, con un hombre no Bueno, no es lo mismo ¿Pero te digo con quién? ¿No es lo mismo? ¿Con quién? ¿Qué te gusta? Aprovecho ¿Tu novio con vos? ¡Qué mío rara! Mira, es que es una chota A ver, boluda ¡Boluda de sí Mediante de la peca de hoy! ¡El tubo de Guanty! Yo siempre quise ir a España ¿No, mi amor? Que siempre te digo Sí, quiero ir a España Mira, yo siempre le digo a Fernando ¿No? Que hay que hacer las cosas en vida, nena Porque si no ¿Sabés que hay algo Que nunca te pregunté todavía? Que no es una de estas Que están muy ricas En la base de estas Tienen concursos Están muy ricas A ver, a ver, a ver Caceritas, ¿eh? Caceritas Yo no compro nada hecho Pero igual hay algo De todo esto Que no puedo digerir Bueno, vení que se te... Vamos a... Vení un segundito Sí, sí, como no Vamos ¿Todo bien, mi amor? Sí, sí, está todo bien Vení, querida Soblemos un poco Te pedí, por favor Que terminaras con esto Es una situación muy especial Por favor, Tolosa ¿Sabés qué? Te voy a dar una piña Con toda el arco ¡Ay! ¡Ay! ¡Se descompuso! ¡Mamor, Héctor! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Se descompuso! ¡Esamorado! ¡Esamorado! ¿Qué le pasa? ¡Esamorado! ¡Esamorado! Marcos, hacele respiración boca a boca Hacele... Dale, Marcos Soplane los huevos No se hace algo, mamá ¡Ahí va, Tolosa! ¡Ahí va, Tolosa! ¡Ahí va, Tolosa! ¡Bien! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! Tranquilo, Tolosa Vuelve, vuelve, vuelve Fue un ataque... Fue un ataque de pánico Fue un ataque de pánico Fue un ataque de pánico Tranquilo, tranquilo, señor ¿No? Tranquilo, señor Tranquilo No, se descompuso, seguramente. Qué valiente, ¿eh? Dije cosas fuertes. Fuertes, lindas, importantes. Apoyado, como empinaste, ¿eh? Pero qué importante, Guille. La verdad... Yo me pregunto. ¿Pedro sentirá por mí lo mismo que yo siento o he sentido por Juan? ¿Tiene sentido que yo apueste a una relación? Si es por como siento, yo siento... que mi amor es joven. Joven. Claro. Tengo menos tiempo. Ese es un tema. Va, basta. Basta. Amigo mío. Basta, basta, basta. Basta. Andate. Andate, 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 ya está bien. No, 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 no. No, 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 no. Esa es, esa es la verdad. Es la verdad. Escuchame, Guille. ¿Qué? Escuchá lo que te voy a decir. Ya que tomaste alcohol, sos la mejor persona que yo conozco. Lo único, sos demasiado inteligente, ¿viste? Pero tenés un corazón muy grande. Y yo soy como un perro, ¿viste? Soy como un sabueso. Y yo veo venir las cosas. Las vuelo, ¿viste? Vos siempre me lo decís. Mm. Todo va a estar bien. Che, amigo. Gracias por dejarme compartir la mesa. Soy bastante meticuloso, ¿no? Con la limpieza. Aunque te parezca mentira, la manera más fácil y más rápida de hacer las cosas es hacerlas bien. Para lavar los platos también. Para todo. Mi viejo siempre me decía, no importa si vas a ser astronauta, si vas a ser zapatero, lo importante es que lo hagas bien. Yo me digo que estoy secando los platos entero, ¿no? Porque los ponés a que se secan solos. Solo. Solo no se hace nada. Cuando estás acostumbrado a vivir solo, sabés que nada es espontáneo. Tenés que hacer todo vos. ¿Nunca estuviste vos casado o juntado con alguien? ¿Con una mujer? Sí, con... O sea, con un mon, un perro. No, no, con alguien, decía. No. Soy gay de origen. De la primera hora nunca tuve que salir de ningún ropero. Siempre me gustaron los hombres. Es raro, pero ¿nunca estuviste con una mina? Está bueno. ¿No te queda algo pendiente ahí? ¿Quiere estar con una mujer? Sí. Déjame, déjame, hombre. Hola. ¿Qué haces? No, estoy haciendo la pasta, mi amigo. Es copado, Juan, ¿eh? Vos sos copado. ¿Tenés mal la cara? No, está bien. ¿Pedro? ¿Pedro qué? No sé, decime vos qué, Pedro. Qué sé, eso está pasando por un momento muy malo. ¿Y vos creés que eso va a mejorar? Sí, yo creo que sí, claro. Pedro es muy importante para vos, ¿no? ¿Eh? Ey. ¿Qué? ¿Es importante, Pedro, para vos? Sí, 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 sí. Es muy importante para mí. Boludín. Dejá de preguntar. Boludín. Sí, boludín. Esta te la debo de ella. La de tu madre. ¿Viste? Tómalo con calma, ¿eh? Pero mira, como te pareces un delincuente. Mira, yo quiero que te pongas en mi lugar, Donato. Esto no es un cinco estrellas. Así que sacame. Mira, todo está encaminado. Bien encaminado. Pero no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser de tu liberación de la noche a la mañana. Si mi lucha es una lucha contra la injusticia, yo estoy dispuesto a esperar. Yo espero. Bien, bien. Ah, escúchame, Donato. Hay gente que me extraña. Que me quiere ver. ¿Me podés hacer ese favorito? Haceme una lista y yo te autorizo aquí en Kiko. Yo la tengo hecha. Mira, me adelanté. ¿La mujer de Graziani? ¿La mujer de Graziani? Una borrachita que me cojo de vez en cuando. Papicho. Ya lo puede trasladar. Al final, de alguna u otra manera, somos tres conchudas. Tres cornudas, diría yo. Sí, cornudas. Y sí, porque como que en algún momento a cada una la han cagado de arriba de un puente, ¿no? Sí. ¿Ustedes saben lo que yo me comería ahora? Sí. Una así. Y un helado también. Un helado así. Y si existiera, me lo comería, te juro. ¿Ya sabes qué quisiera hacer? Me metería en el fondo de una pileta. Como en el fondo, 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 fondo. Nadaría así hasta el fondo, buceando. Ahí me quedo escuchando la paz. Y agarro un rush que tengo justo guardado. ¡Cierra! ¡Pará, pará, pará, que escribo esto! Y escribo... Paz. ¡Qué lindo! ¡Poco da! A mí, a mí, lo que me gustaría... Es que Pedro me coja bien cogida. Por una última vez. Porque él un día decidió no tocarme más un pelo y yo me quedé con unas ganas. ¿Qué mucho fue? Y hace bastante, sí. Pero eso no se va. Nosotras te vamos a ayudar. Sí. Nosotras te vamos a acoger. ¿Eh? ¡Ah, re mentira! ¡Ah, re mentira! ¡Qué rosa! ¡Ay, Dios mío! Toma, papi. ¿Por qué no cambiás un poco esa cara de culo? Tuviste todo el día con cara de culo Todo el picnic con cara de culo Bueno, se me encanta el ojete De la misma manera que no se me encantaba el ojete De haber hecho este picnic ridículo En el cual yo termino con cara de ojete Yo me pregunto una cosa, ¿no? Digo, si le estás pasando tan mal ¿Por qué no cambiás de vida? Te pones los huevos donde lo tenés que poner Y te vas un poco a la mierda, Marco ¿Cuánto tiempo alguien puede estar en pareja Con una persona homosexual Y no darse cuenta? Te planteo ese desafío No, ni idea, ni idea Pero me parece que puede ser mucho Porque tal vez es difícil, ¿vos qué sabés? ¿Cómo te das cuenta? Ay, gordi, porque te das cuenta Digo, el primer día Que el tipo no quiere tener relaciones con vos Vas, le metés un beso De prepo Nada Segundo día, me clavo una tanga Te paso la cola por la cara Así Nada Tercer día, me paseo directamente Desnuda, arriba, montada, a caballo Con orden judicial Sí Y si ahí te dice No, gordita, no tengo ganas de huerto No, no No va Está bien lo que decís Porque quién sabe ¿Cómo le pasó a ella? Qué brava que sos, ¿eh? ¿Cómo me tiraste lo de Antonio? ¿Así? No, pero te lo tiré bien O sea, te lo dije bien No, sí, pero como que No, es que yo estoy creciendo y evolucionando Continuamente como ser humano Y en ese sentido yo te perdono Y no solo te perdono Sino que te banco a muerte de acá a la China Es precioso lo que me decís No quiere, sí Ay, ¿nos tomamos algo? ¿Qué te tienta? Cervich Cervich O Shots 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 Para la próxima Manda la pasta con un pesto grosso Mucho ajo Un buen vinazo para bajar eso Sí, pero mirá Vamos a buscar un cabernet La próxima vez Ahora recomendás vino vos ¿Qué sabés vos de vino? Yo sé de vino ¿Qué vas a saber? Mucho Igual un cabernet no está mal Aunque lo justo sería un bonarda Mirá, vos creí que ibas a decir un vino blanco No, un vino blanco te puedo dar antes de la pasta Pero con el pesto el blanco Ah, bueno, entonces Muchas gracias, ¿eh? ¿Por? Por todo, por todo Por todo Por tu comportamiento en la mesa Por lo generoso que estuviste Por dejarme hablar Por acompañarme Muchas gracias Hoy dijiste muchas cosas lindas de mí Que no sé si me las merezco Pero me encantó escucharlas Es lo que pienso Es lo que pienso de vos Absolutamente ¿Sabés qué, Guillermo? Este reencuentro que tenemos nosotros Es lo más importante que me pasó en los últimos años Sí ¿Qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Porque te quiero ¿Me abrís? Sí Te amaré Aunque tenga final Te amaré Te amaré En lo profundo Te amaré Como tengo que amar Te amaré Te amaré Te amaré Como puedes Hablé con Camila Me dijo lo que le pediste Necesitaba saber algunas cosas Claro Por si tenés que irte del país O algo así Quiero que esté en tus documentos Quiero que esté todo preparado No, no No quiero hacerlo No Cielito No Yo no digo qué va a pasar Vengo porque me preocupás Lo último que quiero a romperte los huevos Pero te desconozco, Fabián Bueno, bienvenido al club Yo también me desconozco Soy un fiscal Un fiscal de la nación Exijo que me tengan acorde A mi condición Ya van a verla ¡Concha puta! Una mierda me importa, Miguel Lo único que me importa Es que Pedro vuelva a su vida Eso quiero ¿Y a la tuya? Y a la mía Si yo les pido que te saquen en siete días Te van a sacar en cinco Porque saben que les conviene ¿Entendés lo que te quiero decir, no? No sabes lo que te agradezco No me agradezcas todavía Después vemos Veinticuatro horas te doy Si vos no hablás con tu mujer No solo no te hablo nunca más Sino que renuncio Y no me ves más la cara Cada uno está donde tiene que estar Y está bueno que sea así Cada uno En su lugar Marcos ¿Hay algo que me quieras decir vos? Digo, porque si hay algo Me parece que es este el momento En que me lo digas Eh, Isabel ¿Qué? Ya está Firme Nos divorciamos, viste Nos divorciamos, sí Ahora sos un hombre libre Sí Soy un hombre libre Vamos a ver para qué Ven Ms. members No 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 CC por Antarctica Films Argentina